Una abuelita que había sido operada hacía unos 3, 4 días del ojo, una vitrectomía y bueno, se descompuso, cuando la fui a ver estaba algo hipertensa y con una ligera hiperglucemia pero bueno, empezó a mejorar un poquitito y de todas formas las tensiones arteriales empezaron a mejorar también empezó a estar un poquito más lúcida, en algún momento estaba algo desvariante y en realidad decidimos, decidimos, el comandante me preguntó qué hacer, yo le dije que había que bajarla realmente la distancia que en ese momento teníamos de retorno a Buenos Aires o de llegada a Bahía Blanca era la misma así que decidimos llegar a Bahía Blanca y allá la bajaron a la abuela y bueno, ya se fue mejor pero bueno, creo que debe estar siendo atendida ahora, esta es una situación que se le puede presentar a cualquiera y ese cualquiera puede ser un padre, un hijo, un hermano, así que me parece que no había otra forma de reaccionar que como lo hicieron el resto del pasaje, que fue estando de acuerdo en todo